La Dirección General de la Defensa Civil Colombiana reconoció a voluntarios de la seccional CESAR y entregó equipos para el fortalecimiento operativo de las organizaciones. El motivo de la visita de la Dirección General es precisamente realizar dos actividades. Una, hacer un reconocimiento a todos los voluntarios del Departamento del CESAR, darles gracias y hacer ese reconocimiento a esa entrega y esa voluntad de servicio al servicio de las comunidades y el beneficio de ellas. También van a hacer una entrega de equipos. Háblenos un poco sobre esto. Sí, la Defensa Civil Colombiana, con recursos del Gobierno Nacional, está a nivel nacional entregando equipos, herramientas y accesorios para tener una mayor capacidad por parte de la Defensa Civil. Hoy estamos haciendo un fortalecimiento en los territorios. Todos estos equipos van a los municipios para llegar donde realmente se encuentran los escenarios de riesgo y tenemos las mayores necesidades. Yo la veo muy fortalecida. Tenemos unos voluntarios que están muy comprometidos, pero lo importante es que como sistema, a nivel departamental, a nivel local y a nivel nacional, nos articulemos para fortalecer operativamente estas capacidades. La Defensa Civil Colombiana no solamente trabaja en la respuesta, también estamos trabajando hoy en el conocimiento y la reducción del riesgo de desastres en una línea ambiental y en una línea social que articulada, pues definitivamente va a reducir el riesgo de desastres en los territorios. ¿Cómo le preparan? Bueno, Colombia, ustedes saben que estamos ya en la segunda temporada de más lluvias, como tal, estamos asociando esto a un posible fenómeno de la niña, como nos ha dicho el Iadean, y tenemos que prepararnos para fenómenos de inundación, de remoción en masa y todo lo que afecta a las comunidades en sus medios de vida. Teniendo en cuenta los diferentes sucesos que han pasado aquí en el Departamento del Cesar, ¿qué mensaje tiene para la comunidad? Siempre pedirles que nos articulemos con los organismos de socorro para conocer cuál es el riesgo de nuestras comunidades y de esa manera recibir todas las orientaciones por parte de los organismos de socorro para reducir el riesgo. Nosotros desarrollamos unas actividades de monitoreo no técnico, de plan familiar y plan comunitario, que esto nos ayuda a reducir la vulnerabilidad de las comunidades. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.